Luego de tres semanas de haber estado suspendida, este lunes se reinstaló la audiencia de juicio dentro del conocido caso Las Torres. Un proceso en contra del excontralor Pablo Sely, su hermano Esteban Sely, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y ocho personas más por el delito de delincuencia organizada. Este lunes este juicio cumplió su día número 37. Durante esta jornada la defensa del excontralor Pablo Sely presentó una extensa prueba documental de más de 30 documentos. Con ello ya se espera el testimonio del excontralor Pablo Sely, el principal implicado en esta causa. Según la teoría de fiscalía, este grupo habría conformado una estructura delictiva para solicitar el 20% de una factura que adudaba Petroecuador a la empresa No Limit por 20,3 millones de dólares. Esto a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de planillas. La audiencia de juicio arrancó en abril de este año.